Buenos días, bienvenidos todos, aquí estamos de nuevo para hacer una nueva conferencia, una nueva charla, y son de estas que nos gustan, por un tema de los que llamamos tema frutera, está en el título lo de metaverso, meta tomado con la raíz griega, viene a ser como algo paralelo, algo más allá del universo, hablaremos del metaverso y su influencia en la psicología de las personas, pero no solo de eso, sino que creo que de más cosas, de los algoritmos, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de la tecnología, de cómo va influyendo en las personas. Y para eso contamos hoy con una experta, como nos suele gustar a nosotros, tener un experto en el tema, y nuestra experta de hoy es Elena Matute, a la cual agradecemos enormemente que esté hoy aquí con nosotros. Elena tiene un extenso currículum, tenéis un breve, una breve introducción a su extenso currículum en la presentación de la convocatoria, y simplemente voy a hacer cuatro o cinco cosas. Es la Secretaría de Psicología de la Universidad de Gusto, es directora del Departamento de Psicología y Experimental de la Universidad de Gusto, ha sido investigadora en cantidad de universidades internacionales, tiene un sinfín de artículos científicos, uno es también miembro de la Academia de Ciencias, Artes y Letras Vascas, de la cual, por cierto, hemos tenido aquí varios ponentes ya, de la Academia. Tiene varios premios, un premio de Iker Vázquez, un premio de Sanitarias, ha escrito un montón de libros, en fin, ha sido también presidenta de la Sociedad de Psicología Experimental de Española, en fin, un currículum impresionante. Entonces, bueno, hoy nos va a ilustrar sobre este tema, ya sabemos que ahora en Metaverso, por lo menos en una de sus latientes, está un poco tocado de la la parece, pero bueno, son temas de interés humano y sin más, agradeciéndoos a todos en vuestra presencia, ya sabéis, sobre todo los que seáis nuevos, cómo solemos hacer. Ahora lo que haremos será la conferencia, posiblemente cinco minutos, una hora, luego comeremos y luego tendremos un interesante debate, en la cual estrujaremos si se deja a la ponente para que nos aclare. conceptos que nos hayan comentado próximamente. Y ya sin más, agradeciendo a todos vuestra presencia, me agradezco la palabra. Gracias, amigos. Muchas gracias, Miquel, por esa presentación. Y bueno, muchas gracias al Club de Roma por esta invitación, para estar hoy aquí, es un honor estar hoy aquí con vosotros. Bueno, vamos a ver, os puedo presentar algo interesante, después tendremos un debate animado, me imagino, pero bueno, si en algún momento necesitáis parar algo que nos entiende, alguna aclaración rápida, pues la paráis y luego ya seguimos el debate, ya con pausa después. Bueno, el metaverso. Yo le decía a mí que cuando me llamó para hablar, ¿le decías esto? Cuando me llamó para hablar del metaverso, yo le dije, uy, ¿cómo voy a hablar del metaverso? Si nadie sabe en qué va a acabar eso, ¿no? Pero bueno, luego por otro lado, la verdad que pienso, nosotros estamos investigando mucho cómo funciona Internet, desde el punto de vista psicológico, cómo funcionan las redes sociales, cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial y de la cantidad de cosas que se están haciendo ahora. Entonces digo, mira, no sé cómo va a acabar el metaverso, pero sí sé que tiene un enorme riesgo que tenemos que controlar, ¿no? que tenemos que conseguir controlar como sociedad. Y de eso es lo que voy a hablar yo, de la parte psicológica, porque ahora le decíais a alguno, oye, a nivel financiero, no sé qué, ya ven, que no soy economista, y tampoco soy informática, no puedo hablar ni de la parte técnica, ni de la parte de economía, ni de la parte de los videojuegos, que está toda la gente también muy entusiasmada con los videojuegos. Bueno, de todo eso, pues creo que deberían hablar otros ponentes, y además, ahí, como podéis imaginar, hay cantidad de intereses empresariales de gente que puede hablar con un interés comercial, y por tanto no sé hasta dónde puede ser de todo fiable. Yo creo, bueno, ahí están los grandes magnates, en esto me refirié a todo, perdón, a que no lo he dicho, los grandes magnates que están montando el metaverso, pues tienen ahí un interés, y ellos lo están vendiendo, y tienen recursos para decirles lo estupendo que va a ser, y lo divertido que va a ser, y lo fenomenal que va a ser. Yo creo que desde el punto de vista, desde la universidad, y más aún desde la Facultad de Psicología, lo que tenemos que investigar son los posibles riesgos, que son los que ellos nos van a contar. El trabajo nuestro es más ese que hacer de comerciales de su tema, porque, en fin, no estamos para eso. Bien, lo primero que tengo que decir es que, aunque Superman lo ha puesto de moda, han lanzado el esto de que va a sacar el metaverso, incluso ha cambiado el nombre de su empresa, para que nos olvidemos que se llama Facebook, que es una empresa que ya ha recibido miles de monetas por parte de la Unión Europea, por las barbaridades que están haciendo a las personas y a la sociedad, entonces lo primero que ha hecho es llamarla un metaverso, que va a ser muy guay, y lo ha puesto de moda. Pero esto viene del año 92, con una novela de Neil Stephenson, unos seis aficionados a la ciencia ficción y al supercontro que os deis seguro, es del año 92. Vale, en esta novela, el protagonista es un chico que vive en la más absoluta miseria, como toda la sociedad de esa época, que se describe en la novela, pero tiene el metaverso, entonces él vive en la miseria, pero cuando entra en el metaverso, pues es el príncipe espalachín, ¿qué pasa? Tenemos menos luces. No sé. No sé. Bueno. Igual está mejor. Bueno. Como iba a decir, estoy chico, vive en la más absoluta miseria, pero en el metaverso es un príncipe, un espalachín, es fantástico, y no solo eso, sino que además, como es hacker, pues tiene un buen apartamento en el metaverso. Nada que ver con el que tiene en la vida real. Y esa es la idea básica, que en esta sociedad en la que cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más problemas, cada vez hay más riesgo social, ponemos unos... 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 nos metemos en el metaverso y si tenemos la suerte de habernos comprado allí un buen apartamento, pues podemos vivir mucho mejor de la vida real. Claro, esto es absolutamente ficticio y es absolutamente demencial. Esta idea se ha explotado después en otras... en otras novelas. A mí me gusta esta mucho, esta de 2011, el título está en inglés, pero la novela existe en español. Es una novela muy buena que vuelve otra vez a la idea del metaverso como distopía absoluta. Es una sociedad que vive también en la miseria, excepto los cuatro magnates que ya sabemos quiénes son, o sea, estamos yendo en esa dirección. La sociedad vive en barracones, en caravanas de estas de camping, que las van colocando unas encima de otras, van haciendo unas torres de caravanas y el chico protagonista pues vive por ahí arriba en una caravana y han cerrado en su metaverso hasta que empieza a despertar, hasta que se empieza a dar cuenta que esto no puede ser, que aquí tenemos un problema. Y bueno, entonces la novela va por ahí y la verdad es que merece, yo creo que merece mucho la pena. Les recomiendo. Tiene unos detalles que quizás, bueno, hay gente que no no me gusta mucho. Lo cierto es que luego en 2018, hace nada, hicieron una película que le hizo Steven Spielberg en plan Disney, en plan Lolita, en plan muy divertida. Porque la ambientación de la película es pues con música de los Bee Gees, con los videojuegos de la época, en fin. Entonces, la película de Disney yo no la recomiendo, a mí me pareció muy mala después de haber leído el libro, se queda con las anécdotas. Pero lo importante en el libro, en realidad, es, para mí, la crítica social que hace y el aviso que hace de a dónde estamos yendo con el metaverso. Claro, vosotros me diréis, hombre, pero no tenemos por qué ir a de ahí, a tener cuatro magnates y una sociedad en la miseria. Bueno, no tenemos por qué, pero para salir de ese camino igual tenemos que hacer algo, igual nos tenemos que poner las pilas. Pero es un plan bastante reivindicativo, lo habéis, supongo que ya sabéis que soy bastante activista de este tema. Bien, entonces, el metaverso, como digo, no sabemos en algún día lo crees, pero es algo que te vas a poner las grafas de realidad virtual y de realidad aumentada y vas a estar interactuando con inteligencias artificiales y vas a estar también pues con colegas o con amigos o con gente que conoces o que has conocido el metaverso que viene con su avatar que es un muñequito que te vas a encontrar por allí y vas a poder tener conversaciones vas a poder relacionarte y demás. Y se va a usar mucho inteligencia artificial también con lo cual tampoco vas a estar nunca seguro si el que tienes delante es un humano o es una inteligencia artificial va a ser un muñequito para ti. Bueno, os voy a comentar un momentito son como las tres técnicas básicas luego hay otras más pero de lo que más os voy a hablar luego es de inteligencia artificial pero bueno realidad virtual y realidad aumentada os comento un poco porque lo que va a hacer es dar como mucho más realismo a lo que ya tenemos estamos interactuando todo el día con inteligencias artificiales a través del móvil etcétera a día de hoy pero ya cuando nos metamos dentro de las grafas esta realidad virtual y sensores para el tacto y sensores el día de mañana para el olfato y para tal no sabemos si es que estamos fuera de la realidad o sea será será muy real bien os quiero contar algunas cosas que ya se hacen hace tiempo por ejemplo esto que tenéis aquí realidad aumentada es además una imagen de hace unos años he preferido traer una imagen un poco antigua de cosas que se estaban haciendo en psicología hace unos cuantos años para tratar fobias y venía muy bien os voy a contar la parte positiva una aplicación de psicología que probablemente no conocéis para tratar una fobia le damos mucho más realismo utilizando realidad aumentada ¿por qué? porque cuando estamos utilizando técnicas psicológicas sin más claro el paciente en este caso tiene una fobia a los bichos a las cucarachas ¿no? por poner el ejemplo entonces el paciente tendría que imaginarse que tiene las cucarachas cerca y bueno lo podemos lograr pero con esas gafas de realidad aumentada fijaros la imagen está viendo su imagen y está mirando por las gafas a su imagen a su mano que está ahí encima de la mesa pero lo que está viendo por las gafas es lo que tiene la pantalla que es la mano rodeada de cucarachas es lo que está viendo es asqueroso y esto se usa hace muchos años de la realidad al hecho de tener las cucarachas alrededor que no son reales pero las está viendo y esto ya digo se ha utilizado también para fobia a los ascensores para fobia a los aviones para cantidad de fobias y se han estado tratando muy bien hace ya años con realidad aumentada que es que lo vemos a través de las gafas la realidad perdón la realidad virtual es todavía más inmersivo y también se ha utilizado mucho en psicología hace ya años por ejemplo para tratar a maltratadores ¿cómo? pues una de las cosas que necesitamos hacer con un maltratador es conseguir que se ponga en el papel de la víctima ¿cómo se hace? bueno ¿cómo se hace con estas técnicas? pues una cosa que podemos hacer con la realidad virtual le metemos en un entorno en el que se ve a sí mismo como una niña pequeña eso se ha hecho lo han hecho un grupo de barcelona entonces está una niña pequeña ahí jugando con su paldita no sé qué una niña de 10 años y aparece el maltratador y le empieza a maltratar y claro el tío se empieza a sentir fatal porque lo está viviendo entonces es una técnica que está funcionando con maltratadores la realidad virtual os estaba hablando ahora son técnicas que lo que dan es mucho realismo y bueno luego ya le metemos la inteligencia artificial que luego ya voy a hablar despacio de todo ello entonces cuando os decía no sabemos cómo va a quedar el metaverso si sabemos que la idea es hacer uso de todas estas técnicas aquel quien lo propone como centro de negocio como centro financiero y centro comercial etcétera etcétera yo entiendo lo que me decíais hace un momento también algunos antes de empezar que claro cualquier empresario que se precie pues está un poco preocupado a ver si tiene que comprar un local en el metaverso y demás si está la gente preocupada por supuesto los centros de enseñanza también están preocupados esto que veis aquí es una réplica de una universidad de Florida que existe ya en un metaverso que existe hace muchos años que se llama Secon Life y bueno es probablemente un camino muy directo para las universidades sobre todo las privadas que se están metiendo a tope con todo el tema de la enseñanza virtual porque consiguen muchos más clientes por si aparece el metaverso donde todo es mucho más real pues lógicamente la universidad al menos las privadas se van a tener que se va a meter también como cualquier otro negocio la pública quizá no no lo sé pero bueno esto existe ya que es lo que sería decir en el 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 que existe hace muchos años y bueno el éxito que se está teniendo es relativo lo que pasa es que ahora si se monta esto de la mano de los grandes magnates actuales igual acaba resultando no lo sé y claro pues esto ahora te lo te lo monta Zuckerberg con la empresa más poderosa del mundo te lo monta y además ya veis en plan dibujitos animados parece la cosa más inocua del mundo parece divertida eso como decíais hace un momento que os decían ay que bien vas a ir a la conferencia como te lo vas a pasar parece algo divertido parece un videojuego para niños y implica mucho más y bueno pues esta es la idea del metaverso están ajustando por ella los otros cinco mandatos del momento y la idea es que los demás no se saben ni importa mucho lo que va a pasar con el resto de la sociedad a ellos por lo que no les importa mucho a no ser que el resto de la sociedad nos pongamos y pongamos claras y pongamos leyes y pongamos el control que bueno la Unión Europea está en ello pero yo creo que todavía hay que apoyar muchísimo más de este tema bueno entonces lo que decía desde el principio no sabemos en qué va a quedar ni cuántos me trae eso para ver ni en cuál hay que invertir que me preguntabais alguno es decir que yo os pueda decir mira invierte en el de Telefón para invierte en el de Telefón para invierte en el de Tal olvidaros no sé si un economista podrá decir eso pero yo no lo que sí puedo decir y es el motivo por el que acepté la conferencia es que sí sabemos a día de hoy mucho de todas estas empresas que son las que están montando el metaverso y de cómo están a día de hoy robando nuestros datos y utilizándolos y para qué fines entonces eso sí podemos decir desde ya porque ya está ocurriendo y sí lo estamos investigando a fondo muchas de estas empresas además es que viven de robar datos pensar en WhatsApp ¿qué te vive? ¿para qué no regala a toda la humanidad una aplicación que le cuesta un dinero mantener? ¿para qué? son regalos son una ONG que quieren que todos metamos en el móvil esa aplicación no son robadatos ¿y para qué usan esos datos? para manipular o una especie que es muy manipulable que somos nosotros el objetivo es esto al día de hoy por lo menos tener cuantos más humanos mejor más horas al día haciendo clic en la página web de sus clientes somos los bichitos que están dando clic en la web de los clientes de WhatsApp de Facebook de Amazon etcétera etcétera de Google Google también ¿de qué vive? nos regala tantas cosas un dinero y un esto y un otro ¿para qué? igual hay algún interés en charro bien y digo que el interés es este hasta ahora estamos todo el día con el móvil ya dentro de poco o desde que ya empieza a ser este otro ¿no? que estemos ya con las gafas con el antifaz y nos da igual el resto bien cuando ahora voy a empezar a daros argumentos he puesto un poco el problema adelante y ahora vamos a ver cuáles argumentos pueden manipular nuestras emociones y lo están haciendo y lo están estudiando estos son experimentos que se están haciendo para ver cuál es el tipo de emociones la gente muchas veces está con el móvil con la cámara puesta todas las horas y por supuesto ahora que estamos con cantidad de reuniones virtuales y demás como si estemos dando nuestros datos de la reunión virtual a una de estas empresas está analizando nuestros gestos nuestros pausas todo todo y diciendo bueno pues esto es una expresión de sorpresa van acertando van aprendiendo ¿no? ¿para qué usan eso? pues para luego poder manipular la comunicación con las personas cuanto mejor entiendan nuestros gestos nuestras emociones mejor podrán también cirugirlo en el metaverso en las actividades ratificadas y por tanto más cosas podremos contar etc. etc. esto se está haciendo ya también se está aplicando ya para los robots que cada vez vienen más con capacidad de comunicación humana y de fingir emociones y de interpretar las muestras es muy interesante para alguien el que nos comuniquemos bien con estas máquinas y bueno y bueno el cine ya nos ha avisado mucho ¿habéis visto esta relícola? si tenéis ocasión no dejéis de verla es fantástica es este hombre que vive solo y tiene un teléfono con los muestros con una inteligencia artificial que posible Alexa o cualquiera de estas pero un poquito más desarrollada y claro el hombre está solo en esta inteligencia artificial pues lo escuche le ríe las gracias en fin hay que verla hay que verla porque es también terrible como se puede manipular todo eso a emoción humana y como acaba toda la sociedad que lo estamos viendo ya pero que se puede realmente dar una dependencia emocional de estas máquinas a la hora que estén un poquitín más desarrolladas pero muy poquito más que las que tenemos ahora y esto ya digo esta película es de hace unos años y está hecha con inteligencia artificial de las que tenemos en el móvil como esperemos a las que va a aparecer en el metaverso que va a ser una persona de apariencia real y súper atractiva y demás porque en esta película ni siquiera es atractiva es un móvil es una voz o sea que esperemos entrar en el metaverso y lo que se va a cocer ahí bien entonces lo que nosotros estamos viendo sabemos es que estas empresas están haciendo experimentos millones de experimentos con millones de humanos cada día esto está a años luz de lo que hacemos los investigadores de la mente y la conducta humana pero años luz porque nosotros para hacer yo me dedico a esto hacer experimentos con humanos pero es que yo hago para cuando consigo una muestra de 100 personas para hacer un pequeño experimentito pues me ha pasado tres meses y además primero he tenido que pasar el comité de ética y garantizar que no voy a hacer ningún daño y pedir permiso a los que vienen al laboratorio a ver si de verdad quieren participar y avisarles de los posibles riesgos aunque no haya ninguno etcétera 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 un consentimiento informado cuando sin embargo cualquiera de nosotros entramos en internet o cualquier página web lo más que nos ponen lo más que nos ponen es un aviso de cookies que además hasta hace muy poco era si ustedes siguen navegando por mi web le vamos a meter un montón de cookies que le van a rastrear todo lo que haga por internet madre mía eso no tiene nada que ver con lo que hacemos los investigadores que pedimos permiso ahora es verdad que las webs ya cada vez más por lo menos por la materia europea tienen que decirte eso de quiero rechazar todas si tienes la opción de rechazar todas las cookies pero a pesar de todo o sea en cuanto entras a muchos sitios no te queda más remedio que aceptar las cookies o desde luego cuando entres a Facebook te van a manipular sí o sí y en muchos sitios también como digo están años luz de la investigación que hacemos los psicólogos entonces ¿qué es lo que han hecho? han cogido toda la investigación que está ya en los manuales de psicología todo lo que hemos hecho los psicólogos durante el último siglo todo eso se lo saben ya de memoria a partir de ahí lo aplican y continúan los experimentos para avanzar mucho más rápido de nosotros a día de hoy saben mucho más que nosotros sobre cómo funcionan los humanos qué tecla debes de pulsar para que te retuiteen un tweet qué tecla qué tipo de palabras debes incluir para que hagan clic en tu página o sea un montón de cosas que como digo que lo saben mucho más que nosotros ahora os voy a ir diciendo os voy a ir comentando y que sirven ¿para qué? pues para manipular personas a mí la verdad es que me da mucha pena porque es trabajo de los psicólogos es la historia de nuestra profesión de la investigación psicológica lo que están usando están contratando no sólo informáticos que era lo clásico llevan años contratando a los mejores psicólogos porque lo que les interesa es manipular personas y eso no tiene por qué saber un informático esto es lo que haría en plan ejemplo el aspecto del robot es una de las cosas que se sabe hace ya muchos años es una de las primeras cosas que se empezó a investigar sobre bueno con qué tipo de robot nos gusta más a las personas relacionarnos ¿no? entonces no solamente el aspecto físico sino sobre todo el aspecto psicológico la voz el tono etcétera etcétera entonces de eso hay mucha investigación ya bastante antigua y lógicamente vosotros podéis imaginar pues las personas nos relacionamos mejor con inteligencias artificiales que sean pues más sumisas más agradables más respetuosas más buen tono más tal que muchas veces además en una gran mayoría de ocasiones queremos que sean mujeres ahí hay un gran problema fijaros en todas las Alexa Siri y compañía son todas mujeres con lo cual también se está viendo que también fomentan el machismo que hay hombres que les dan órdenes a lo bestia y la máquina claro sumisa como siempre como se pide que sea ¿no? y todo eso es una rueda aquí tenéis otro ejemplo de lo que estoy contando estas inteligencias artificiales que bueno que ya como digo hace muchos años ya se empezó a investigar con el aspecto del robot y que se ha investigado de muchas maneras claro si vamos a ir al metaverso pues también hay que conseguir fingir bien en este caso no es fingir es reproducir la emoción en el mañacote que va a ser tu avatar si tú vas a estar luego haciéndote pasar por no sé quién en el metaverso por lo menos quieres que tus expresiones que tus expresiones las reproduzcan bien en el avatar entonces es otro tipo de investigación de lo que están haciendo ahora ¿no? ¿por qué? pues para que esto sea todo mucho más creíble o sea al final es todo investigación psicológica y cómo llevarla a cabo después de manera técnica fijaros esto a mí esta es una investigación que salió hace poco y me ponen los perros de punta la verdad las caras sintetizadas por inteligencia artificial no sé si sabéis que hoy en día la inteligencia artificial puede crear caras puede crear fotografías de humanos que no son que no existen las caras creadas por inteligencia artificial son indistinguibles de caras reales y esto es lo importante son más confiables esto a mí me ponen los perros de punta es un experimento de psicología poniendo a los voluntarios que son millones de alguna de estas webs poniéndoles caras de humanos de verdad y caras de humanos creadas por inteligencia artificial que ya saben estas inteligencia artificial ya saben qué tipo de cara nos gusta más o nos gusta menos a los humanos entonces hace ese experimento y efectivamente comprueban que las caras hechas por inteligencia artificial nos fiamos más que las caras reales les contamos más cosas más intimidades esto para el metaverso va a ser guay como no lo frenemos ahora me he acordado de otra investigación que no la ha traído aquí pero que tiene relación en residencias de ancianos que yo creo que es otro ámbito en el que nos va a tocar a todos dentro de muy poco estar cuidados por robots inteligencia artificial y demás porque es lo que viene también habrá que controlarlo a tope se ha visto también como las personas mayores en este caso estoy hablando de investigaciones vamos a decir del lado bueno no del lado oscuro del lado bueno investigaciones desde la universidad para probar este cuidado con los mayores y probar los posibles riesgos y demás y se ha visto que las personas mayores lo primero se encariñan mucho con este tipo de robots les cogen mucho cariño porque les hacen mucha compañía y no solo eso que les acaban contando muchas más cosas que a su familia o que a su familia entonces claro esto está muy bien si le da un lugar para poderse desahogar y poder contar cosas eso está muy bien pero claro ¿quién controla? lo que se le está contando a esa máquina ¿quién es responsable de toda esa información? ¿a qué base de datos acaba yendo? ¿a una que está en Silicon Valley? que no tenemos idea que se va a hacer con esa información o la vamos a controlar bien o se va a borrar en el momento que acabe la conversación pues sería el ideal o sea quiero decir que luego ya habrá opciones de cómo hacerlo pero estamos viendo eso que las personas mayores se encariñan y cuentan pero cosas como tonterías bueno o no tonterías como que esta noche me levantó de la cama y me he caído y a la primera no se lo cuentan que a la inteligencia artificial sí entonces es algo que se puede usar para bien todo lo que estoy diciendo se puede usar para bien pero hoy por hoy en su gran mayoría hemos estado en un porcentaje elevado no se está utilizando para bien sino todo lo contrario bien visto esto yo se estoy diciendo se usan para manipular personalmente ¿para qué? bueno pues por ejemplo deciden lo que leemos yo creo que a día de hoy muchos de nosotros leemos lo que vamos viendo los amigos de Twitter lo que dicen y vamos leyendo esos artículos o vemos a los amigos de Facebook y leemos eso o vemos lo que nos sale en la página de Google según entramos y leemos eso ¿quién decide eso que leemos? un algoritmo de inteligencia artificial es decir nosotros tendremos X amigos en Facebook pero hay un algoritmo que dice mira lo que han publicado estos cuatro leete estos cuatro es decir ya están ya decidiendo así ya decidiendo qué leemos qué noticias nos llegan a cada uno de nosotros porque no es lo mismo o las noticias que me llegan a mí que la que yo le llegan a ti o a ti o a ti a cada uno nos ponen aquello que saben que nos va a interesar más es lo que ellos dicen sí saben como nos conocen bastante porque en todos nuestros datos saben que es aquello que nos va a hacer pasar más tiempo en su web que es lo que les interesa ser un objetivo lo demás da un poco igual esto es un artículo sobre eso como los amigos de Facebook incluyen en lo que en lo que leemos y este otro es otro artículo fijaros es que esto es cuando ofrecía yo que están a años de lo que hacemos nosotros un experimento con 61 millones de personas que se dice pronto sobre la influencia social y la movilización política 61 millones de personas se permiten hacer un experimento con 61 millones de personas sobre la movilización política esto se dice en Facebook para animar a la gente a ir a votar menos mal que era solo para votar y no para votar fulano pero claro esto es lo que han contado el experimento de vete a votar el de votar a fulano no nos lo han contado el de vete a votar que es este lo que hicieron fue a 61 millones de personas les ponían el anuncio de vete a votar un poco venía vía amigos de Facebook que decían yo ya he votado vete a votar un poco cada vez que ponían lo de vete a votar ponían la carita de un amigo que decía que sí que ya había votado la fotito del amigo y al grupo de control digamos que no le ponían la carita del amigo de Facebook resultado pues que los que veían a todos sus amigos votando iban a votar más que los otros me diréis bueno está bien utilizado porque solo ha sido para que vayan a votar sí pero bueno está demostrando una influencia primero está demostrando un experimento que han hecho con 61 millones de personas sin avisarles y es un experimento de psicología y no les han pedido un consentimiento y dos está demostrando un poder tremendo que hay que regular porque no sabemos lo que se está haciendo con esto a lo que voy todo el rato es que necesitamos regular bien este otro experimento es lo que hicimos nosotros aquí en Deusto bueno había internet pero es parte de una tesis doctoral de un Julio Amudo que terminó ya el año pasado y hemos publicado esto este experimento que es bueno este artículo que lleva cuatro experimentos sobre el tema nosotros hemos visto la cuestión era la siguiente perdonad un segundo cuando aparecían noticias de estas o cuando acordaros con el Brexit que también todo lo que ha habido de cómo fue esto que lo he hecho analítica a través del o sea el coordinador de Telefón que motivó el Brexit y tantos problemas políticos había de hoy en el mundo claro siempre surgía como la crítica diciendo sí sí pero no se ha podido demostrar siempre estamos en los mismos no se ha podido demostrar claro está tan complejo todo y siempre había gente que decía no tienen tanta influencia eso lo hacen para que nos creamos que son muy poderosos y para que las empresas vayan y se anuncien con ellos es una técnica de marketing se ha dicho mucho bueno pues entonces nosotros desde la universidad nosotros y la gente podemos hacer experimentos pequeños pero bueno se pueden hacer cosas en este caso son nosotros miramos la posible influencia política y influencia de decisiones de cita romántica a través de una aplicación tipo Tinder donde la gente va a buscar pareja ¿no? entonces ¿cómo lo hacíamos? nosotros nos dedicamos a la psicología experimental y lo que procuramos es tener mucho control de variables estamos seguros como grupo experimental grupo control diferentes variables que estamos controlando entonces en este caso fijaros tenemos bueno había muchas fotos como estas un montón de un montón de personas están tomadas de una base de datos de acceso libre y teníamos vamos a suponer el primer experimento lo que había cuatro con pequeños matices diferentes teníamos un grupo de voluntarios teníamos dos grupos de voluntarios y todos ellos veían candidatos sin recomendación y otros recomendados veis que aquel tiene el 90% ahí compatible ¿no? esto es un poco como cuando te pites en Amazon a buscar un libro y te enseguida te empieza a decir estos te van a interesar o estos han gustado a gente como tú pues la idea es la misma ¿no? entonces nosotros a uno de los grupos de voluntarios le mostrábamos un montón de fotos y uno de nuestras de las fotos de los candidatos políticos supuestos porque decíamos que eran de otro país y demás una de las fotos era esta que venía recomendada y las otras fotos pues venían sin recomendación este no estaba eran otras y luego había otro grupo en donde era al revés el que estaba recomendado pues era una mujer mayor y en cambio del hombre o sea jugábamos con eso ¿no? que no sea siempre el hombre la mujer etcétera bien lo conservábamos y el único dato que les mostrábamos era la zona eso quizá no lo podéis criticar porque en política hay muchas más cosas que influyen ¿vale? pero sí se sabe que el primer vistazo de un político es bastante influyente en la intención de voto es un solo para ver la intención de voto entonces solamente viendo las fotos con un candidato recomendado y el resto no recomendados cuando al final les preguntábamos ¿a quién votarías? elegían votar al que les habíamos recomendado al que la inteligencia artificial que supuestamente les había analizado les estaba recomendando por supuesto la inteligencia artificial no existía os recuerdo lo que he dicho antes nosotros tenemos que hacer las cosas desde el punto de vista ético era todo ficticio o sea los políticos eran políticos ficticios de otro país la inteligencia artificial era ficticia etcétera pero la gente decía pues yo votaría a este que es el que me está recomendando la inteligencia artificial bien esto mismo primero nos está mostrando que en política por lo menos se puede ser bastante fácil por lo menos una influencia a ese primer nivel la cosa es que luego ya si claro si el candidato es del partido contrario al mío pues no lo voy a votar pero si estoy un poco indecisa o si no me disgusta de todo su su partido pues igual le voto cuando me viene recomendado por una inteligencia artificial vale curiosamente lo probamos también como os decía antes con una supuesta plataforma de citas online entonces hacíamos aquí una historia poníamos un montón de fotos y unos serían recomendados y otros no cuando al final les preguntaban bueno ¿a quién le quieres pedir una cita? bueno aquí lo que nos pasó es que no se dejaban influenciar tanto como en el caso político aquí ya no salía significativa la diferencia no salía entre la diferencia entre el candidato recomendado y el no recomendado ahí que la gente como que se negaba un poco a dejarse influir y decimos bueno vamos a ver pero estoy segura que Google Facebook y todos estos nos influyen también de manera más sutil no solamente diciendo que te recomiendo esto o sea estos tienen sus métodos de aprovecharse de nuestros sesgos cognitivos de los famosos naches los empujercitos o sea tienen sus influencias sútiles vamos a probar alguna de ellas entonces hay un sesgo muy común en psicología la tendencia de los humanos que es y la conocemos muy bien es lo que se llama el sesgo de familiaridad que quiere decir sencillamente que cuando alguien te resulta familiar pues te vas a fiar más e incluso te va a traer mejor de entrada porque ya te suena familiar vale pues nos dijimos lo que dijimos fue vamos a explotar ese sesgo como podrían hacer estas empresas ¿qué hicimos? quitamos el letrerito de recomendado y lo único que hicimos fue poner muchas fotos al principio tú simplemente dedícate a observar estas fotos sin más y uno de los candidatos se repetía varias veces ¿qué pasaba? que cuando al final le preguntábamos a quién te gustaría salir a quién pedirías una cita era a aquel candidato que se había repetido varias veces entonces estábamos mostrando que un tipo de influencia sutil sí funcionaba a la hora de empujar a la gente a salir con fulano o con negra que yo creo que es una influencia bastante fuerte vamos nos quedamos bastante impresionadas cuando salió esto por supuesto antes de empezar el experimento les habíamos dicho a ver qué tipo de pareja les gustaría que les mostremos y demás si querían hombres o si querían mujeres y eso la biología de ellos antes de empezar entonces ¿qué estamos viendo? modifican nuestro comportamiento como os he dicho antes por ejemplo cuando incitan a la gente a ir a votar poniendo amigos de Facebook por no poniéndolos estás modificando el comportamiento de la gente a la hora de votar o poniendo el enterito de recomendado también modificas lo modificamos nosotros el comportamiento a la hora de votar por detención de voto mejor dicho y el de el de el de pedir una cita y como os decía hace un momento están explotando nuestros sesgos cognitivos que son errores que cometemos todos es un tema que nosotros investigamos mucho en el laboratorio errores de agraficamiento de percepción de memoria de atención y eso nos lo están explotando todo el día estas empresas viven de eso la psicología de la persuasión y si me vais a decir que el marketing siempre ha existido de acuerdo pero es que antes cuando hacían una campaña de marketing era la misma para toda la población a lo mejor conmigo acertaban pero contigo no había defensas humanas contra eso ahora no las hay porque si te tienen tan pillado que sabes a qué vas a responder te van a mandar aquí una cosa y a ti otra entonces al final es tan personalizado que es muy peligroso están haciendo uso de psicología de la personalidad psicología de la atención están manipulando la atención de la gente en realidad de esto por ejemplo de la atención saben muchísimo los magos cualquiera que haya ido a un espectáculo de magos sabéis cómo pueden manipular nuestra atención y realmente lo que quieren estas empresas el objetivo de todas estas empresas es conseguir nuestra atención no es otra cosa no es otra cosa la atención humana es tan limitada que pelean por ella de hecho alguno de estos ha llegado a decir no, no es que nuestro verdadero competidor es el sueño llega un momento que la gente se va a dormir o sea es tremendo ¿no? entonces esto se está hablando ya hace tiempo ya que lo que estamos metidos es en una economía de la atención o sea lo que vale dinero el motivo por el que nos regalan chuches para meter en el móvil como un whatsapp como un buscador de google etcétera etcétera un google maps ¿por qué nos regalan todo eso? tienen nuestra atención eso es lo que vale mucho dinero claro yo estoy hablando de lo que ocurre el día pero en el metaverso no me atrevo a decir en qué va a quedar porque espero que los legisladores sabiendo todo esto como nos ha pillado este toro espero que frene bien el metaverso pero es que si no el día que nos metamos ahí dentro o sea yo creo que lo vamos a pasar muy mal porque va a ser todo esto pero a lo bestia sin saber distinguir muy bien la realidad bueno os iba a poner algún ejemplo más pero yo creo bueno esto sí fijaros esto es un ejemplo de un experimento que vimos nosotros hace muchos años que no tiene nada que ver con internet pero para qué por daros otro ejemplo de lo fácil que es manipular la reacción humana y todo esto en este caso teníamos dos grupos de voluntarios que reciben la misma información aquí se trataba de medicamentos tenían que ver fichas médicas de pacientes ficticios que habían tomado un medicamento o que no lo habían tomado y que luego se encontraron mejor o no se encontraron mejor entonces todos ellos reciben las mismas las mismas fichas pero cambiamos el orden y fijaros qué diferencia este grupo de aquí reciben primero aquellos que se curan y luego los que no y este grupo lo contrario reciben primero los que no y luego los que sí pero es que esto que estamos registrando aquí es que cada vez que presentamos una ficha nueva o cada cada cinco fichas o así les preguntamos bueno tú crees que este medicamento es efectivo hasta qué punto crees que el medicamento es efectivo entonces fijaros es tremendo porque solamente cambiando el orden un grupo acaba pensando al final que el medicamento es totalmente efectivo y el otro que no es efectivo ahora decirme qué puede hacer Google y si encima le metemos en el metaverso que parece todo real y encima muy inocuo porque son dibujitos animados pues no sé lo que va a pasar no lo sé pero si no lo controlamos le voy a dar esto del orden os he puesto el ejemplo de las medicinas que es lo que hicimos hace muchos años hace poco lo hemos replicado este resultado con testimonios otra vez noticias de un juicio de un caso de asesinato y un caso de robo y un caso de no sé qué digo otra vez ficticios por los comités éticos o sea no podemos hacer nada que vaya a influir realmente en la vida de las personas pero bueno sale lo mismo o sea presentamos testimonios inculpatorios al principio al final y exculpatorios al pedido al final y la conclusión final sobre todo si se lo estás ven a preguntar qué opinas qué opinas se acaban anclando en lo que están viendo y lo que acaban viendo al final otra cosa es esto puede tener influencia también claro cuando los periodistas están a preguntar tú qué opinas tú qué opinas y sale en la prensa claro están haciendo están forzando este tipo de ocurres que también llevan mucho a la polarización otra cosa es que sabiendo esto se insista en decir bueno hemos hecho un experimento bueno en vez de irme diciendo tu opinión cada cinco ensayos por qué no esperas a tener toda la información y la reposas un poco y luego te hago la pregunta entonces en ese caso si no han tenido que pronunciarse todo el rato una vez si son capaces de integrar toda la información y entonces al final te dan un resultado pues más o menos por aquí en medio es muy valiente o sea si se puede la gente no es tonta la gente sí sabe que ha visto casos positivos negativos pero necesita como ese reposo para poder integrar la información la aceptamos sí os voy a mostrar este también que hemos hecho este tampoco está hecho con temas de internet está hecho para ver este es un otro sesgo que nosotros estamos estudiando mucho que se llama la ilusión de causa-efectos cuando nos da la sensación de que algo es causa de algo entonces aquí queremos ver cómo eso influye lo que vemos es que está al servicio de actitudes políticas y tanto en España como en Reino Unido porque nos sabe el mismo resultado bueno lo que hicimos fue a través de una situación ficticia proponerles contamos a los voluntarios estamos en un ayuntamiento que tiene bueno está proponiendo una serie de estrategias para mejorar el bienestar de los ciudadanos y de vez en cuando se puede le decimos si se ha llevado a cabo la política tal y si ha tenido efecto o no ha tenido efecto y otras veces decimos vaya no ha podido llevarse a cabo y el resultado ha sido bueno o malo entonces dejamos toda la información y realmente no hay correlación siquiera entre las veces que se aplica la política que quieren aplicar el alcalde y lo que realmente ocurre no hay ninguna relación no es relación causal sin embargo como hay bastantes coincidencias pueden dar la sensación de que la relación sí es causal bien en este caso a ver además es un resultado como bastante que lo hemos obtenido bastantes veces pero en este caso lo que hacemos es que a la mitad de los voluntarios les decimos que el alcalde es de derechas y a la otra mitad le decimos que es de izquierdas y antes de empezar les habíamos preguntado a ver ellos de qué eran si de derechas o de izquierdas de hecho les decíamos bueno se tenían que posicionar en una escala de 0 a 10 más de derechas más de izquierdas y el resultado es esto es muy curioso cuando su orientación política es más de izquierdas o más de derechas dependiendo de si el alcalde es también de derechas igual que ellos o también de izquierdas van a tener más o menos ilusión de causa de fe es decir van a creer que la política que se está aplicando está funcionando bien si el alcalde es de la misma cuerda que ellos y si no no ¿por qué os cuento esto? porque son cosas que se saben ya en psicología y que los están aplicando estas empresas luego decimos hay mucha polarización hoy en día claro porque si ya saben que tú eres de derechas o de izquierdas ya saben qué tipo de información te tienen que presentar para que tú reacciones de esa forma vas a generar más interacción en su web etcétera y el objetivo sigue siendo este el de estemos en el tal principio estemos en su web más tiempo más humano bien no sé si tenemos un no sé cómo hablo de tiempo cinco minutillos bien bien algo de lo que no hemos hablado es que yo creo que es súper importante es que las inteligencias artificiales a día de hoy aprenden y aprenden mucho además ¿eh? ¿esto qué quiere decir? que no se quedan fijas paradas en un momento dado es decir en psicología cuando estudiamos el aprendizaje aprendizaje es cambio es adaptación al medio pensamos que va a ser algo bueno pero no tiene tampoco por que ser de bueno ni malo es adaptación es cambio es adaptarse mejor a los cambios del ambiente ¿no? bien y una de las mejores formas una de las formas más normales y más básicas de aprender es la aprendizaje por reforzamiento esto lo estudió Sondike en principio que propuso la ley del efecto que es toda conducta que va a seguir la consecuencia sagrada lo extenderá a repetirse es muy simple esto se cumple es simple es lo que hacían aquí a unos gatos en una caja de problemas había una forma de salir de la caja y el gato iba aprendiendo al principio tardaba muchísimo en salir pero con el tiempo salía nada más entrar eso eran las variables que le iba registrando el aprendizaje el reforzamiento ¿cuál era? que el gato podía salir de la caja y tenía el premio tenía la comisión bueno pues esta forma de aprendizaje tan sencillo y tan útil y que se utiliza tanto y que es nuestro día a día ves como hemos aprendido todos es una de las formas que se está utilizando también mucho en inteligencia artificial para que aprendan estas inteligencias artificiales después viene todo lo que es la modificación de conducta el desarrollo skinner y demás y es que vuelve a ser esto se estoy tratando trayendo esta imagen aprendizaje con reforzamiento ya hasta ahora se han dicho como están aprendiendo estos humanos a pasar muchas horas dándole el click en esa web pero claro también están enseñando a la inteligencia artificial cuidado con esto estamos metidos en un bucle porque esa inteligencia artificial también están aprendiendo con reforzamiento cada vez que le das me gusta va aprendiendo me gusta o cada vez que haces click en un enlace de Google me da igual está aprendiendo está reforzando su comportamiento y la inteligencia artificial va aprendiendo va sabiendo cada vez más y tú también tu aprendizaje que consiste en pasar más horas ahí por lo que la inteligencia artificial el algoritmo te propone va aprendiendo de ti y tú vas siguiendo sus pautas ¿no? claro luego se presentan a concursos de arte y los ganan ¿cómo no los van a ganar? se saben perfectamente qué es lo que nos gusta y qué es lo que no no sé si estéis al tanto de lo que están haciendo a día de hoy en arte es alucinante alucinante meteros un poco en internet a buscarlo porque no me da tiempo de entrar en eso pero es y además se están haciendo a nivel de pintura que tú le dices a ver hazme un cuadro de no sé qué con no sé qué con el estilo de Dalí no sé y te lo hace o sea simplemente le dices que lo quieres y te lo hace sabe perfectamente cuáles gustan cuáles no pero claro el aprendizaje también tiene muchos problemas de esto habéis oído y esto ha salido ya muchas veces en la prensa pero es que viene de ahí quería mostrar un poco de dónde viene Microsoft retira su voz de inteligencia artificial después de que este aprendiera y publicara mensajes racistas vamos a ver si tú metes en Twitter a un robot a aprender qué puede aprender en Twitter a insultar a tuitear el odio a meterse con los judíos a decir viva Hitler etcétera 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 y lo apagaron en 24 horas o este otro la inteligencia artificial de Facebook aprendió también y desarrolló su propio lenguaje para comunicarse con otro chatbot esto va a pasar en el desarrollo y aquí cuidado no tenemos que empezar a pensar en una fijaros que no mencionaba en ningún momento que hay que la inteligencia artificial tenga intención de no sé qué no hay intenciones no hay conciencia por hoy no hay nada de esto pero la inteligencia artificial que tiene que comunicarse con otra inteligencia artificial que va a buscar va a buscar optimizar el proceso y si para optimizar ese proceso de comunicación puede desarrollar un lenguaje que haga todo más sencillo lo va a hacer no va a seguir hablando en inglés eternamente cuando puede comunicarse con cuatro siglos ¿qué ocurre? ¿cuál es el riesgo de esto? que nos deja totalmente fuera a los humanos ¿por qué? porque se empiezan a desarrollar lenguajes a desarrollar cosas que nosotros no hemos previsto empezamos a quedarnos fuera y esto es peligroso esto hubo que pararlo también no hay intención pero hay peligro hay mucho peligro porque estamos en medio y a la inteligencia artificial desde luego no le importa tiene que tiene un objetivo que tiene que cumplir y ya está y que tú estés en medio y a quien lo ha creado pues vamos a pensar que no se le ha ocurrido pensar en esa posibilidad ¿no? bien cuando digo que aprenden estoy diciendo y esto afecta también al metaverso por supuesto son a día de hoy ya mejores que nosotros en muchísimos dominios esta imagen es de cuando nos ganaron nos ganaron digo al campeón del mundo campeón humano en el juego del GO que se supone que era un juego absolutamente creativo intuitivo en el que jamás nos iba a ganar una máquina hace ya años que nos ganó ¿por qué? porque aprenden aprenden de los humanos y aprenden de otras inteligencias artificiales jugándolos contra otros y nos transforman aprenden mucho más que nosotros y esto no solo es en juegos sino que es en muchos dominios por ejemplo en ciencia también están descubriendo a día de hoy Virgarín Maravillas que a lo mejor a ninguno humano se le ha ocurrido esa parte es muy buena pero bueno quizás a día de hoy lo que nos salva todavía sabiendo que son mucho mejores que nosotros en muchos dominios nos salva todavía que todavía no es una inteligencia general o sea igual es muy bueno en el GO que a lo mejor es muy bueno en ciencia pero no en otras cosas nos salva que no es una inteligencia del todo general pero sí que va siendo cada vez más general solo hago el mismo de aprendizaje voy acabando ya con esto pero creo que esta parte la tengamos clara son algoritmos de aprendizaje que cuando por ejemplo este algoritmo ha aprendido se ha demostrado que es buenísimo para aprender a jugar al GO después resulta después resulta que lo empieza a aplicar otra empresa otro producto que es YouTube ¿para qué? para pincharnos los vídeos ¿por qué? porque como es un algoritmo que aprende súper bien pues aprende aprende muy bien lo que le gusta a ese niño lo que le tiene que poner para que este niño se pase horas y horas y horas en YouTube y se pade con sus padres cada vez que le llaman a cena etcétera etcétera y decimos uy este niño no tiene fuerza y voluntad ¿no? es que está jugando contra un algoritmo muy muy potente súper potente entonces esto lo calculamos o imaginemos a ese niño dentro del metamerso en una situación que encima parece que es real ¿no? los niños además he dicho antes que las personas mayores se encariñan con los robots los niños me los cuento el cariño que puede coger a los robots el peligro que tienen hay que protegerlos 100% y casi me voy a quedar con esto quería contar alguna cosa más pero me voy a quedar aquí cuando estamos hablando ya de inteligentes artificiales que aprenden que van a enseñar a los niños bueno estoy poniendo los de los niños que son los más vulnerables nos van a enseñar a todos nosotros cantidad de cosas pero también a los niños y los niños a la vez están enseñando a la inteligencia artificial ya están las inteligencia artificiales en internet aprendiendo de todos nosotros al final cuando hay problemas ¿de quién es la responsabilidad? ¿del que le ha enseñado? por ejemplo aquel robot que se mete en Twitter y empieza a aprender se convierte en racista ¿de quién es la responsabilidad? ¿de los usuarios que le han convertido en racista? ¿del que no ha creado que no ha previsto esa posibilidad y no lo ha evitado? ¿del que no ha vendido sin explicar que oye cuidado que esta inteligencia artificial puede tener sesgos o puede ser peligroso? tenemos un problema tenemos ahí un problema de quién puede ser realmente responsable y bueno me gustaría acabar ya aquí que tenemos todos ya ganas de comer yo para concluir sí te diría creo que estamos en un momento y más con la llegada del metaverso incluso aunque no llegue porque a veces pienso bueno ojalá se pueda parar un poco o la gente no meta ahí los minerales que parece que hay que meter etcétera ¿no? pero estamos en un momento de la historia de la humanidad en que tenemos que tener un cuidado tremendo tenemos una técnica que es super poderosa que puede llevarnos a sitios maravillosos porque yo no he contado la parte buena pero creo que todos lo conocemos y podemos hablar de la medicina y podemos hablar de muchas cosas puede llevar a un florecimiento de la humanidad alucinante pero pero es que nos puede hundir porque creo que me he centrado en contaros precisamente los peligros que hay y puede ser realmente peligroso entonces el problema no es técnico los ingenieros han hecho durante muchos años muy bien su trabajo el problema es humano social político y la única forma de solucionar todo esto yo creo que es que hay que regularlo es la única manera de que esto nos lleve por la senda buena y no por la mala hay mucha gente que dice es que no hay que poner puertas al campo es que la innovación es que tal mira los chinos mira los americanos y en Europa estamos frenando cuidado cuando empezaron los coches a conducir por las ciudades vinieron las normas de circulación y están para y de hecho este freno que está poniendo Europa con la regulación de todo esto se está empezando a copiar ya de países como India como Canadá como Australia etcétera que están poniendo cada vez más pedras también a este tipo de empresas Europa está poniendo ya bastantes multas y yo espero vamos creo que sí pero a mí me parece que todavía falta mucho todavía hay que frenar muchísimo más pero tenemos que tener muy claro que no todo lo que técnicamente pueda hacerse hay que hacerlo porque si nos lleva por una senda que no es buena para la humanidad como la que estamos ahora ¿por qué parar y cambiar y en fin por mi parte nada más espero que os haya gustado muchas gracias aplausos muchas gracias muchas gracias es muy interesante la charla creo que tendremos bastantes cuestiones para preguntarte después en el debate yo simplemente antes de antes de no ver os quería comentar la siguiente charla que tenemos previstado para realizar la siguiente conferencia según lo entendí en diciembre no haremos seguramente es un mes bueno es la semana que viene ya diciembre es un mes bastante complicado además teniendo en cuenta años anteriores que había muchas restricciones ahora habrá muchas comidas familiares empresariales etcétera entonces seguramente no haremos la conferencia de diciembre sí tenemos prevista una el 13 de enero que va a tratar de otro tema también muy interesante y muy diferente a este perdón de geopolítica vamos a traer a una experta en política internacional concretamente a Cristina Manzano que es articulista del país la directora de Sglobal es miembro del capítulo español del club de Roma y de su junta directiva y nos va a venir expresamente desde Madrid a darnos una charla de geopolítica internacional que supongo que también estará en candelero en enero como está ahora también deciros que tenemos una serie de libros que editamos en el grupo vasco que incluyen las conferencias que hemos tenido en los últimos años un pequeño extracto si alguno no lo tiene la mayoría creo que lo tendréis pero están ahí en la mesa a vuestra disposición sobre todo los que se van ahora y no se quedan a comer que se lo pueden llevar si no lo tienen y si alguno está en la comida pues luego lo tenemos ahí en la mesa y no lo pueden llevar y ya lo tercero que quiero decir que bueno desde el grupo vasco del club de Roma estamos muy orgullosos porque hay un miembro nuestro que ha sido premiado y ahora no digo nada que no se conozca y que sea público como empresario del año concretamente como empresaria Carolina Pertoledo que la tenemos aquí en la mesa que es el señor de Carolina no sabía que lo iba a decir pero bueno ya que se conoce públicamente entregarán el galado no oficial digamos el día 1 de diciembre esperamos acompañarla si nos dejan también porque nos han liado con otras cuestiones algunos están culpables también aquí pero bueno estaremos allí es también con otras dos empresarias con Rosa Calafel de Calaver de Eroski y con Amaya Sereo de Cernal Asi y Nolaza del grupo Pirulia y es el premio que concede la Asociación de Empresarias y Directivas de Llevi entonces bueno Carolina que es compañera nuestra aparte de Presidenta de CEBEC mil miembros del capítulo de Cuda Roma miembro también de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo del Grupo Vasco y bueno pues estamos muy contentos y orgullosos de tenerle con nosotros y ya sin más os dejo porque ahora nos toca dar a comer ya te da a poner y no ¡Gracias!